El encuentro bilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo 16 de julio en la ciudad de Helsinki, Finlandia, informó este jueves la Casa Blanca. En un breve comunicado, la vocera presidencial Sarah Sanders dijo que los dos líderes discutirán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y una variedad de temas de seguridad nacional. Trump dijo a reporteros en la Casa Blanca que entre los temas que espera abordar con Putin se incluyen Siria y Ucrania, pero evitó adelantarse y también discutirán la injerencia rusa en las elecciones de 2016. El encuentro tendrá lugar un día después de que el mandatario estadounidense concluya su gira de trabajo por Europa del 10 al 15 de julio. La bilateral se producirá en un marco de renovadas tensiones a partir de las sanciones que la administración Trump ha impuesto a Rusia en respuesta a su injerencia en las elecciones. Sin embargo, en público el mandatario ha evitado criticar a Putin y en algunas instancias ha desestimado las acusaciones de graves violaciones de derechos humanos bajo el gobierno ruso, apuntando que no es el único responsable de tales prácticas. Notimex Notimex